En medio de la sesión del Consejo de Regidores en este municipio de San Francisco de Macorís, el alcalde Alex Díaz, mediante informe remitido del Ministerio de Medio Ambiente, se refirió a la situación de insalubridad en el área donde venden pollos del mercado municipal. Calle Sánchez, con una nafe pelando, echando el mundongo y todos los registros, tapándolo. Ellos no están haciendo llegar esta comunicación. Dice que no reúnen las condiciones adecuadas. Algunos dueños que tienen estos puestos de pollos, como en el caso de la señora Yajaira Frías, se habló con ella para sugerirle que operaran en su local, teniendo local. Ellos se ponen el frente en la calle porque hay gente que no tiene local, que es el que le hace la competencia a ellos y ellos por eso dijeron que lo estaban haciendo. Se habló con ella para sugerirle que operaran en su local para evitar que los desechos sean tirados en las calles. También se consiguió los nombres de tres, dice, dueños de otros puestos, los señores Luis Manuel Mendoza, Fray Luis Martínez y Juan Carlos Núñez. Les recomendamos, dice el comunicado, a todos los dueños de la follera que tengan puestos a la intemperie, que por favor laboren en su local oficial para mantener la limpieza de nuestro mercado. Así contribuimos con la higiene y la salud de lo que laboran en dicho centro y de la población. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.